Bretaña es una maravillosa región francesa surcada por parajes pintorescos, rincones llenos de encanto y pueblos de ensueño. Pequeñas y encantadoras localidades llenas de historia, de leyendas y de edificios adorables. Acompáñanos, vamos a descubrir algunas de las más hermosas. 7 mágicos pueblos de la Bretaña francesa 1. Vans Es un maravilloso pueblo situado en un entorno privilegiado en el Golfo de Morbihan. Es más bien un pequeño mar interior con decenas de islas. Vans es una localidad de casas medievales con entramados de madera y tejados de pizarra, de nobles palaceces y con una de las murallas mejor conservadas de Francia. Pasear por su pintoresco casco antiguo o por su animado puerto marítimo es una auténtica delicia. 2. Vitré Entrar en esta increíble ciudad amurallada es como retroceder varios siglos en el tiempo. En lo alto un hermoso castillo que se empezó a construir en el siglo XI y que destaca por su peculiar planta de forma triangular. A los pies de la fortaleza un bonito pueblo de casas empedradas, construcciones medievales perfectamente conservadas e imponentes edificios como la iglesia de Notre Dame. 3. Josselin Idílico, bucólico, encantador. Josselin es un típico pueblo bretón de construcciones centenarias bellamente adornadas con flores. Pero si hay que destacar un edificio es su imponente castillo. Una construcción que en su época de esplendor tuvo ocho torres. Hoy solo quedan tres, pero sigue siendo igual de impresionante. Por cierto, está habitado, aunque una parte se puede visitar. 4. L'Ocronan Pequeño pero hermoso, sin duda uno de los pueblos más bonitos de Bretaña y de toda Francia. Una joya de paredes de granito, tejados de pizarra y calles de adoquín. Un rincón de cuento en el que no verás nada que se acerque a la modernidad. No pueden circular coches por el casco histórico. Los cables y antenas permanecen ocultos a la vista y no hay elementos que perturben el sabor tradicional de las fachadas. 5. Roqueforentaire Como los que hemos visto hasta ahora, este es un típico pueblo de calles empedradas y edificios medievales. Pero si hay algo por lo que destaca esta encantadora localidad es por el esmero con el que sus habitantes cuidan la estética de sus calles y de sus hermosos edificios de piedra. Engalanar fachadas con coloridos arreglos florales y plantas es aquí todo un arte. 6. Lefort Situado en la entrada del estuario del mismo nombre, Lefort es un encantador pueblo que conserva casi intactas 23 casas medievales de fachadas de granito y pizarra. La iglesia de Saint-Sauveur, con un original campanario, es otro de los rincones que merece la pena visitar. 7. Pontruix Romántica localidad atravesada por el río Triox, cuyo principal atractivo son los antiguos lavaderos, puestos de piedra dispuestos en las orillas en los que las criadas lavaban la ropa. Para contemplarlos nada mejor que hacerlo en barca. Y otro de los puntos de interés es la Torre Eiffel. Sí, sí, has escuchado bien, pero no se parece nada a la que estás imaginando. La de Pontruix es una maravillosa casa con una asombrosa fachada de granito y entramados de madera de color azul. La Bretaña francesa es una región maravillosa llena de tesoros para descubrir despacio. ¿Te animarás a recorrerla? ¿Quieres seguir conociendo pueblos encantadores? Suscríbete a nuestro canal y sigue viajando con nosotros.